Muy buenas a todos los televidentes, el pronóstico del tiempo para hoy y fin de semana, pues estaríamos con lluvias en la mayor parte del territorio nacional, la inestabilidad que nos está generando precipitaciones, chubascos de moderados a fuertes, actividad eléctrica en la parte occidental del territorio nacional, el suroccidente, el sur, son las regiones donde estaríamos esperando los acumulados más altos del todo el territorio nacional. En cuanto a las temperaturas, pues siempre están manejando temperaturas cálidas, 32 grados para la zona norte, aquí en el centro la temperatura máxima está entre 29 y 31 grados centígrados, la región sur hasta 36 grados centígrados, en la parte occidental una temperatura máxima entre 27 y 29 grados centígrados, a excepción de lo que es la meseta de la esperanza, donde la temperatura máxima está alrededor de los 25 grados centígrados. Para la parte oriental del territorio nacional, una temperatura máxima entre 29 y 32 grados, son temperaturas pues bastante cálidas que estaríamos esperando el día de hoy y el fin, el resto del fin de semana. Para la gente que le interesa el oleaje, oleaje pues bastante normales en ambas costas, el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies, en el Mar Caribe estaríamos esperando un oleaje de 2 a 4 pies cerca de las costas, al norte de las Islas de la Bahía, podríamos tener un oleaje un poco más alto, llegando hasta los 6 pies de altura. En resumen, pues condiciones de lluvias en el territorio nacional, cielo poco nublado en horas de la mañana, tendiendo a ser ya nublados en horas del mediodía y en horas de la tarde, por eso que las mayor posibilidades de lluvias se presentan después de las 3 de la tarde. Es lo que le podemos informar aquí de la Oficina de Análisis y Pronósticos, les informó Mario Centeno, meto el agua en turno.